¿Qué es la agenda de la internacionalización del territorio de Ipuzkoa? La agenda de la internacionalización del territorio de Ipuzkoa ha servido para darnos un buen empujón, para que el equipo económico de la Diputación realmente sea consciente de la necesidad de contactar con lobbies, con la administración pública, con empresas y esa estrategia final con el viaje a Washington ha tenido una buena visualización y realmente tenemos que continuar por la misma vía en colaboración con las empresas y también con el resto de las administraciones.